Música No me dejes solo en el camino No me dejes solo te olvido Y amé Jesús solo contigo Ser un vencedor del enemigo Hay momentos en que ya no puedo Dar un paso hacia mi presencia Pero al acordarme que me esperas De la pieza vuelvo a sacar fuerza Al final de la meta tú estás Esperando a todo el que vencí Tu palabra lo dice y es por eso Que te pido mi Jesús nunca me dejes Al final de la meta tú estás Esperando a todo el que vencí Su palabra lo dice y es por eso Que te pido mi Jesús nunca me dejes Recuerda iglesia Al final de esta carrera Hay un premio allá en los cielos Gloria a Cristo No me dejes solo en el camino 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 Al final de la meta tú estás Esperando a todo el que me siente Su palabra lo dice y es por eso Que te pido mi Jesús nunca me dejes Al final de la meta tú estás Esperando a todo el que me siente Su palabra lo dice y es por eso Que te pido mi Jesús nunca me dejes ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!